Muy buenas de nuevo con ustedes, queridos alumnos del programa Introducción al Turismo. Estamos en la unidad 2, Servicio y Ciclo Turístico, y dentro de él vamos a ver la charla de hoy sobre la certificación de prestadores de servicios turísticos. Comenzamos con un recorderis de lo que es una norma técnica sectorial, que es un documento voluntario, de carácter voluntario, que se elabora por consenso entre el gobierno y los empresarios del sector que se va a normalizar. Se publica y se aprueba por un organismo reconocido, en este caso el Organismo Nacional de Acreditación, que establece las especificaciones y los procedimientos que se deben seguir para lograr que un material o un bien o un servicio sea prestado en las condiciones adecuadas para satisfacer al cliente que lo adquiere. Un proceso de certificación en calidad tiene en promedio unos 7 u 8 meses de duración, pero puede durar más en la medida en que sea más grande la empresa o sea más resistente el personal a certificar. Y todo parte por la decisión del empresario de implementar la norma en su empresa, de acogerse a un proceso de certificación porque decidió que su empresa necesita ser más competitiva en el mercado. Ahí empieza un proceso formativo con todo el recurso humano de la empresa, donde se le entrena para que se prepare para lo que viene como parte del proceso. Se evalúa el estado del prestador de servicios, o sea se hace un diagnóstico de cómo están los procedimientos administrativos, contables, técnicos, de servicio y como resultado a ese diagnóstico se empiezan a aplicar las acciones para mejorar lo que esté débil y lo que está fuerte pues si está muy bien pues se puede quedar así o se puede mejorar. Recuerden que todo es susceptible de mejorar, de que no hay absolutos, de que en esto no hay términos definitivos, sino que cualquier mejoría debe ser implementada siempre. Hay que estar abiertos a la mejora. Después viene una auditoría interna después del proceso de diagnóstico, que es una evaluación de cómo está la empresa de acuerdo a cada procedimiento y el empresario puede hacer una preauditoría, que es una evaluación, un test, una prueba. Como les dije en algún momento pues va una persona de incóndito, se hace pasar por un cliente, se hace pasar por un huésped, pide los servicios y chequea cómo está el cumplimiento, chequea cómo está el nivel de atención y con base en eso dirá si se pasó o no se pasó el estándar. Antes de que ya venga la auditoría externa, que es la que sí va a decir precisamente, evaluar y decide si puede implementar a partir de aquí la norma o si todavía le faltan algunos procesos por implementar. Cuando esto se logra, se pide el certificado, se pide la certificación, que es un orgullo para la empresa estar certificado. Esto generalmente lo colocan a la entrada del negocio, del hotel o del restaurante. Como vieron en el módulo, para Colombia es el Sol Muisca, que es esa ruedita que no la tenemos aquí, pero en otra gráfica está. Es la ruedita como una espiral con la bandera de Colombia. Posteriormente al año o cada año se hacen sesiones de seguimiento hasta los tres años, que es el proceso durante el cual está vigente la certificación. Después de esos tres años hay que hacer nuevamente un nuevo procedimiento de certificación, pero seguramente será más fácil porque ya estará el clima dentro de la empresa adaptado para el proceso de calidad. En Colombia existen normas técnicas sectoriales prácticamente para cada sector del turismo. Para el alojamiento, para las agencias de viaje, para los restaurantes, los guías de turismo, el sistema de tiempo compartido y el turismo sostenible. Son en realidad 53 normas que había hasta el año 2013. Es posible que hoy, cuando estemos haciendo esta grabación, hayan aprobado unas que están en trámite, pero en general hasta el momento hablamos de 53 normas de calidad aprobadas en Colombia. Miremos un resumen de estas normas por cada subsector en qué consisten. Vamos a pasar una mirada rápida, no nos vamos a detener en todas, pero sí vamos a destacar las más importantes y aquellas normas que están generando un mayor nivel de certificación. Para establecimientos de alojamiento y hospedaje, tenemos dos tipos de normas. Unas encaminadas a la certificación del recurso humano, o sea, de competencias laborales, y hay normas relacionadas con el servicio. En cuanto a competencias laborales, tiene que ver con las actividades básicas para la prestación de los servicios, atención e información a los clientes, prestación de servicio en el área de recepción, en el área de conserjería, que es lo que se conoce como el botones del hotel, y el sistema de manejo de valores e ingresos relacionados con la prestación, con la operación del establecimiento. Hay hoteles que tienen en sus habitaciones las cajillas de seguridad, y las tengan o no, deben tener un procedimiento para que el hotel valide el dinero o las joyas que carga algún huésped, y evitar, en el caso de pérdida o robo, o cuidarse, para el caso que ocurra eventualmente, porque esto casi nunca ocurre, se le responda al huésped de la manera adecuada a través del seguro hotelero. En cuanto a servicio, las normas de servicio tienen que ver con dimensiones, con espacios, con conexiones eléctricas, hidráulicas de baños, con tamaño de las habitaciones. Entonces, estas son de un poco más difícil cumplimiento. Están relacionadas con las estrellas, hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, requieren de adecuación o de tamaños mínimos en las habitaciones, en los pasillos, en los ascensores, en las escaleras, en la cocina. Entonces, han sido de más difícil aplicación por parte de las empresas. Aquí destacamos la categorización por estrellas, para hoteles, para posadas, ya son más sencillas, vienen en una sola norma, para alojamientos rurales, que tienen su diferencia entre uno y otro, la posada turística no es lo mismo que un alojamiento rural, y eso en una parte del curso se explica. Los apartamentos turísticos son otra categoría de alojamiento, los aparta hoteles y los hoteles boutique. Cada uno tiene su tipo de regulación y de normas técnicas para el servicio. Y para el tema de campamento, pues, más que tener un área en descampado, donde la persona llega y abre una carpa, pues debe tener requisitos mínimos como baños, seguridad, iluminación, que faciliten el servicio de alquiler para camping. En cuanto a agencias de viajes, es uno de los sectores con más normas técnicas, porque ahí se han agrupado las nuevas actividades de aventura que han venido saliendo en los últimos años. Inicialmente, solo se contaba, pues, con certificación en las áreas de reserva, atención al cliente, el tema de infraestructura de las oficinas y el diseño de paquetes turísticos. Posteriormente, de un tiempo para acá, pues, se han venido produciendo nuevas normas para las diferentes áreas de las agencias de viajes, como el área comercial, el área administrativa, el área financiera. Y a partir de que apareció la reglamentación del transporte turístico, entró también a ser reglamentado. Y así es como tenemos una norma para transporte turístico, terrestre y para las nuevas actividades de aventura. Entonces, tenemos para rafting, que es el, como dicen, el módulo rafting es el descenso por cascadas rápidas en ríos rápidos. El rappel, que es el descenso con cuerdas y la escalada. La espeleología, que es la exploración de cavernas. El parapente, pues, que es volar de manera guiada por un experto en lo que se conoce como parapente. Y la de reciente creación, el tema de operación profesional de eventos, ferias y convenciones, que también es un tema bastante especializado y cada vez más, cuando nuestras ciudades están compitiendo con otras ciudades del mundo, con un mayor nivel de organización y hay que estar a la altura de los estándares internacionales. Para restaurantes, pues, tenemos otro compendio de normas que tienen que ver con la preparación de alimentos, de acuerdo al orden de producción, servicio al cliente, control en el manejo de la materia prima, todo el manejo de los insumos, refrigeración, corte, los cuchillos usados, todo eso tiene que ver con la certificación, el manejo de los recursos cumpliendo las variables definidas por la empresa, esto en cuanto a porcionamiento y organización del plato, y la coordinación de la producción. Otras normas de gastronomía tienen que ver con la infraestructura básica, el tema de la circulación de aire dentro de la cocina, las esquinas de las paredes con el piso que deben ser suavizadas para evitar la acumulación de sucio, de sedimentos en las ranuras, la norma sanitaria de manipulación de alimentos y la categorización de restaurantes por tenedores, de uno, dos y tres tenedores, de acuerdo al servicio. Unas de más reciente elaboración tienen que ver con la seguridad industrial para los restaurantes y el servicio al cliente en establecimientos de comida rápida, que también están muy desregulados. Tenemos una proliferación de negocios de comida rápida en destinos turísticos, donde se hace muy poca control de calidad. Ahí no sabemos, lo único que vemos es a la persona cuando saca, por decir, la salchicha o la hamburguesa, pero no sabemos eso, cómo llega, las condiciones de higiene de quien la prepara y el tema del calentamiento de la comida. Entonces, es una norma de reciente fabricación, de reciente creación también. Para los guías de turismo, que es otro grupo importante, tenemos normas en la prestación del servicio de acuerdo a lo exigido por el cliente, los programas según los objetivos, la preparación de las actividades a desarrollar para que todo esté listo cuando iniciamos el recorrido, que esté listo el tema de los primeros auxilios, de la ruta por donde va, los nombres de las personas, el seguro en el recorrido, el aseguramiento por si ocurren accidentes, la conducción de grupos en recorridos ecoturísticos, son temas que tienen que ver con la guianza. Y de más reciente creación también, recorridos en museos, recorridos en buceo a pulmón, que es lo que se conoce como careteo, cuando miramos el coral desde arriba de la superficie del mar, y en recorridos de buceo con tanque. También de reciente creación, recorridos en alta montaña, y del año pasado, las guías de turismo de cruceros. Para los negocios de tiempo compartido, que ese es donde se venden las semanas a varios clientes durante todo el año, son dos normas técnicas muy específicas. Los requisitos del servicio de venta, porque en el pasado estas empresas eran muy abusivas con el procedimiento de venta, incluso tendiendo a engaños, le decían a una persona que se había ganado un beneficio, lo llevaban al sitio, lo intimidaban con las instalaciones de la empresa o del resort, y prácticamente la persona se veía obligada por pena, por intimidación, por estar con su familia, por querer agradar, y compraba algo de lo que no tenía ni idea, y que seguramente no iba a utilizar nunca. Por eso, la aplicación de estas normas que regulan esos procedimientos. El tema de turismo sostenible es de mucha más reciente creación, y han empezado a aparecer unas nuevas normas interesantes en el país, de las cuales tenemos para alojamiento y hospedaje, para alojamiento y hospedaje, sellos ambientales, para agencias de viaje, establecimientos gastronómicos, y las empresas de transporte automotor especializado. Esto tiene que ver con el tema del manejo de residuos, con la emisión de partículas, con el calentamiento global, con la mitigación de impactos, encaminadas también al buen uso del agua, de los residuos sólidos, y cuando se cumplen los requisitos, se obtiene la certificación. Quiero que miremos este cuadro, donde aparece el número de empresas certificadas en calidad, al año 2011 en Colombia. Vemos que hay agencias de viaje certificadas, en cuanto a requisitos de procedimiento y de sostenibilidad, hay alojamientos rurales, guías de turismo, hoteles, posadas, restaurantes. Lo que les quiero hacer el llamado es a que vean, en total son 509 certificaciones, no necesariamente son 509 empresas, porque es posible que una empresa tenga varias certificaciones que hagan que ese 509 sea menor en cuanto al número de empresas. Pero es un número relativamente bajo, considerando que en Colombia hay alrededor de 23 mil prestadores de servicios turísticos en todo el país, de los cuales 509 no es ni el 1%. Entonces, es un llamado a la reflexión a que miremos en qué país estamos turísticamente. Si nos creemos todo lo que somos, tenemos que empezar a implementarlo para que sea verdad. Quiero dejarlos con este video bastante significativo que les hará comprender cuál es más o menos el papel del auditor de calidad, de esa persona que va al hotel, de incógnito, que pide a las 4 de la mañana que le lleven hielo a la habitación, por ejemplo, que llama a las 5 de la mañana a decir que no le funciona la llave de la ducha, que llama a la recepción 10 veces al día porque la luz no prende, porque se tropezó, para que le expliquen qué hay en el minibar. Y así chequea cómo es la capacidad de respuesta al establecimiento y en la misma medida produce la certificación. Me dirijo a la auditación 512 para revisar que esté todo correcto. Empecé de prácticas en el departamento de marketing realizando encuestas de calidad a los clientes para saber la satisfacción y posteriormente entré en el departamento de calidad. Viajar, conocer gente nueva, cada hotel es un mundo, cada auditoría es diferente y sobre todo también que aprendes muchísimo. Consiste en revisar el funcionamiento de todo el hotel, que los servicios estén correctos y que los clientes reciban la calidad que hay establecida en los estándares y procesos de la empresa. Está todo bien por ahora. Gracias. En este caso no ha servido correctamente la Coca-Cola. Con las auditorías revisamos todo el hotel, hacemos un informe y con ello reflejamos unos incumplimientos para que el hotel mejore este servicio o esta calidad que no está correcta durante esa auditoría. Deberían haber colocado los avasos, servilletas y acompañar la bebida con una tapa de cortesía. Lo que hacemos es que generalmente se envía un aviso pero nunca se dice el día concreto en el que se va a realizar la auditoría. Para ser auditor tienes que ser súper objetivo y ser muy observador. Que no se te pase nada y sobre todo estar muy pendiente de todos los detalles del hotel y de los servicios. Tenemos motes. A ver, motes. Pero bueno, hay directores que dicen mira, viene el coco, o que viene la Inquisición, o que viene... Después de ver el video quiero que retomemos aquellos 509 prestadores de servicios turísticos o 509 certificaciones emitidas en Colombia más bien y quiero dejarlos con esta reflexión. Consideren varias razones por las cuales ustedes crean que existe tan bajo número de empresas turísticas certificadas en Colombia. Si es que no nos estamos creyendo el cuento de la calidad o si es que creemos que es demasiado costoso, si es que le tememos a enfrentar nuestro real nivel de rendimiento y si de verdad queremos que nuestra empresa se destaque como competitiva, que se destaque en un mundo cada vez más globalizado donde estamos compitiendo con el resto del mundo y háganse esa reflexión y traten de implementar en sus empresas el resultado que salga de aquí. Aquí les dejo las fuentes que sirvieron para esta presentación y pues me despido de ustedes con un saludo cordial como siempre ha sido invitándolos a una nueva charla en una próxima oportunidad. Muchas gracias.